Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a un mini review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, después estar al día todo lo que está pasando en el mundo del gaming, streaming, juegos de video, tecnología y muchas cosas más, y por supuesto, todas las semanas tengo varios podcasts donde puedes interactuar conmigo en vivo, te contesto las preguntas y por supuesto hablamos de todo lo que está pasando caliente en la industria, esta semana pasó algo bien interesante, pero antes que nada, tengo que darle las gracias también obviamente a mis amigos de Monster Energy que siempre me tienen al día y soy parte de la familia Monster Energy aquí en Puerto Rico, y por supuesto también a mis amigos de Banditech que me hicieron mi PC, la God Ripper, inspirada en God of War, así que muchas gracias a los dos, ok, vamos a comenzar, esto es rapidito, hoy viene 27 de mayo, si lo estás viendo hoy, por supuesto, la gente de Disney y Star Wars lanzaron la nueva serie, por lo menos los dos primeros episodios de la serie de Obi-Wan, esto es algo que por mucho tiempo se estuvo rumorando, originalmente iba a ser una película, va a ser una serie limitada, va a ser solamente 6 episodios, ya los primeros dos episodios están disponibles, y tuve la oportunidad de verlos, no de antemano, lo vi con ustedes, ellos ni siquiera le enseñaron a la prensa esta nueva serie de Obi-Wan que regresa a Ewan McGregor, y es básicamente unos, más o menos unos 10 años después de lo sucedido en la película Revenge of the Sith, donde Obi-Wan pues básicamente, y los Jedi que quedan vivos en el universo, pues están en la galaxia, se están escondiendo, y pues como hemos visto ya en los trailers, los Inquisitors, que lo hemos visto anteriormente en la serie animada de Star Wars, pues están persiguiendo y cazando a los Jedi, es el trasfondo, no voy a irme en spoilers, así que no se preocupen, estos dos primeros episodios me encantaron, de verdad, no sabía que esperar, Debra Shaw está bregando con la serie, pero Ewan McGregor entró nuevamente al papel, de una manera excelente, yo creo que el periodo que pasó de tiempo, ahora se ve, encaja su apariencia, con lo que uno esperaría 10 años después de este personaje de Obi-Wan, y de la manera que él está interpretando el personaje esta vez, es algo que no hemos visto anteriormente de Obi-Wan Kenobi, no hemos visto desde la interpretación de Ewan McGregor, ni tampoco lo que hizo Alex Guinness en las películas originales, y tengo que decir una cosa, a mí me encantó, pero me encantó de verla como lo están trabajando, el enfoque que están dándole en estos primeros dos episodios en la serie, me encanta, es algo que yo creo que no he visto anteriormente en Star Wars, y nos da un nuevo vistazo a lo que, básicamente lo que sucede en la vida de estos Jedi, luego de Order 66, está bien buena de verdad, estoy luego de volver que va a pasar en los próximos cuatro episodios, cada viernes van a estar lanzando un episodio nuevo, así que no vamos a tener que esperar tanto como hemos esperado con otras series, quizás ya van a estar llegando todas ahí simultáneas, o sea, cada viernes van a estar llegando los próximos cuatro episodios, y a ver qué pasa, porque sinceramente estoy bien contento con lo que mostraron, también durante Celebrations anunciaron que ahora para febrero llega la nueva temporada de Mandalorian, para el 2023 llega la serie de Azokatano, y también Cassian Andor, la serie del de Andor, del personaje de Rogue One, va a estar llegando ahora para el 31 de agosto, entre otras cosas, anunciaron una serie nueva, también protagonizada por Jude Law, pero sinceramente si eres fanático de Star Wars en Disney+, esta hora de invitar los dos primeros episodios de Obi-Wan, obviamente todo el mundo sabe, y pueden ver, yo soy súper fanático de Star Wars, pero de verdad que me sorprendió mucho, yo tenía altas expectativas, se fueron por un rumbo diferente al que yo esperaba, pero me encantó, me gusta que me sorprendan, y más de esta manera, con algo muy bien hecho, así que si no lo has visto todavía, les sugiero que se tomen un tiempito, tengamos cuidado con los spoilers, y por supuesto, entren a Disney+, y vean Obi-Wan, bueno, yo espero que les hayan gustado, si les gustó, comenten, compartan, y por supuesto quiero saber qué piensan ustedes, de este nuevo rumbo que está tomando este personaje de Ewan McGregor, y si piensan que él regresa, obviamente no ha terminado la serie, pero definitivamente yo creo que es algo que fanáticos de Star Wars tienen que ver, así que muchas gracias a todos los que se dieron la vuelta por aquí para ver este video cortito, este mini review de los primeros dos episodios, espero se hayan disfrutado la serie, el video, y como les digo siempre mi gente, suscríbanse, comentan, compartan, si están en YouTube también por la campanita, pendiente de los podcasts, y pues como les digo siempre, les agradezco mucho todo el apoyo, y seguimos jugando.